Hola, muy buenos días a todos, eternos. Me llamo Jebel y hoy volvemos al canal con la sección de las Rankeds y os quiero traer un mazo muy especial. Es un mazo que, bueno, me ha hecho ver el compañero del canal, José y este, y se trata del Chain and Control propuesto por el jugador español Huaspas. Un mazo que está teniendo muy buenos resultados, yo ya me había enfrentado a él, pero pensaba que era una variante, bueno, que eran diferentes mazos con variantes, pero parece ser que es este jugador español el que lo ha popularizado y, digamos, ha sido el que lo ha llevado, bueno, ha juntado estas cartas formando este especie de arquetipo de Chain and Control, de lo cual me siento muy contento y orgulloso, la verdad es que los conocía. Y bueno, ya que José se ha tomado la molestia de colgármelo y de decirme que lo he probado, pues he hecho un par de partidas y realmente funciona muy bien y tiene muchas de las cosas que a mí me encantan, los mazos de control, que sabéis que yo suelo hacer auténticas burradas con estos mazos de control, intentando forzar mecánicas y sobre todo con el arquetipo de las sombras, el color de las sombras, que ya sabéis que es mi color preferido en este juego, individualmente porque el arquetipo es de Lyslissian. Me encanta porque incluye muchas de las cartas que yo siempre meto en los Fen Control y que todo el mundo me dice que estoy loco por poner, pero bueno. Vamos allá y vamos a presentaros el Huaspas Chain and Control, supongo que tendrá otro nombre, pero yo se lo he puesto así en honor al jugador y mostrando el tipo de arquetipo que es. Bien, que tenía interesante este arquetipo primero, que es una Chain and. Cosa ya extraña teniendo en cuenta que las Chain and pasan por casi su peor momento desde que Eternal es Eternal, incluso en la beta cerrada, porque el Chain and, sobre todo versiones de Chain and Killers, versiones de Chain and Cementerios, siempre se han visto y siempre han tenido buen rendimiento. Es ahora que la mayoría de mazos las destruyen y que lo pasan mal. Siguen siendo mazos con los que puedo subir a la... iba a decir la leyenda, ¿no? A maestro. Pero ya no tienen la regularidad que tenían en pasados parches. Pero este mazo sí que lo tiene y es porque le da una vuelta a tuerca muy distinta a lo que sería este tipo de mazos en sí. ¿Con qué contamos como cartas diferenciales? Bueno, un montón, pero empezaremos por lo que tenemos principalmente que tenemos en muchos mazos. Suffocate para limpiar cartas de early con menos de 3 ataques. Bastante indispensable, diría yo, teniendo en cuenta que aún proliferan bastantes agros muy pesados. Annihilate, por lo mismo y además porque lidia bien con los midrange y tenemos dos mazos de midrange súper preponderantes ahora mismo, que son la Elysian, Shimmer Pack y la Big Combrie, como ya dijimos en el repaso de los mazos. Temba de Scribble para conseguir rápidamente cartas, ciclar, robar y tener una criatura con la que bloquear. Varys Favor que actúa como removal y a la vez te da power. Es la única carta de estas de favor, digamos, de los líderes de las facciones que también puede utilizarse como removal. Ambracolite, otra carta bastante estándar para robar rápidamente power y tener otra carta de early con la que bloquear. Decay no la podríamos contar como carta típica, pero bueno, básicamente su función aquí es para evitar las armories que aún siguen siendo bastante fuertes. Yo no soy muy fan del Decay, pero es una carta que por el meta que teníamos, sobre todo que teníamos, ahora aún sigue siendo buena porque la armories sigue utilizando muchísimo, pero conforme las armories y la Ikaria siguen perdiendo peso, y yo creo que van a seguir perdiendo peso poco a poco, yo personalmente sustituiría la Decay, porque sinceramente no es una carta que aporte demasiado con estos tres puntos de vida, más allá de matar un objeto que siempre es interesante, pero yo personalmente cuando tengo que escoger una carta para matar objetos, siempre escojo o la ruina o el bicho 4-3, si es posible por los colores. Aún así Decay ahora es una carta que yo diría que aún es bastante imprescindible ponerla por la proliferación que hay aún de armories. Scorpion Wasp como carta estándar para el removal de criaturas bestias, con su Flying Deadly Ambush combinación perfecta para ello. Ancient Lore no es tan estándar, pero digamos que en todos los mazos un poco midrange y controleros que utilicen el dorado, solo es sin ponerse, y tiene una sola copia, básicamente te da el robo de cartas y hace que las unidades robadas por este sistema ganen más uno más uno. Sobre todo el robar de las cartas es bastante interesante. Death Strike como removal definitiva de cualquier criatura, definitivo de cualquier criatura molesta, como os digo para evitar los Piccombris, para evitar las Elysians, etc. Sunstone Titan, el dios del dorado, básicamente hay algún mazo en que no se ponga al Sunstone Titan, alguno hay, pero realmente es una carta extremadamente buena y casi obligatoria de tener. Stymor of the Past, una carta que yo siempre he adorado, que a mí siempre me ha encantado, y que con la caída un poco del color de las sombras, al ser Stone Skar nerfeado, que era el tipo de arquetipo en el que más se utilizaba, ya no se veía demasiado, y me encanta que se vuelva a ver bastante y que este mazo lo incluya. Stymor of the Past, por 3-1, 3-5, con Deli, ya lo sois todos, y que cuando lo invocas, silencia todas las unidades en el cementerio enemigo, y cada vez que entre una unidad en el cementerio enemigo, la silenciará a su vez. Stymor of the Past, con lo cual es básicamente un counter total de esos mazos que se basan en recuperar criaturas con efectos desde el cementerio. Stymor of the Shadow, uno de los pocos mazos que realmente le está sacando partido a esta carta de removal. Todas las unidades ganan menos 4 de vida, básicamente un removal bastante potente, y es como el Herzl del color de las sombras, solo que un poco inferior, ya que no es tan definitivo. Mystic Ascendant, unas piezas claves del mazo. Bueno, al final lo estoy comentando todo, lo inusual, ilusual. Me había dejado Find the Way para conseguir rápidamente tierras, esto es un mazo de control, necesitamos conseguir rápidamente lo que son las cartas de poder. Y no me había dejado casi nada más de comentar, por lo que veo, ya os estaba comentando todo el mazo. Mystic Ascendant es una pieza clave del mazo. Por 6-1-4-4 que cada vez que hagas en power, es decir, tires una carta de poder, juegas una carta de poder, gana, más 2-2 y robas carta. Sirve como motor de robo, sirve como carta potente para destrozar, y cartas como Find the Way le benefician enormemente. Mystic Ascendant es una de las cartas que yo siempre ponía en mis mazos de control. ¿Qué hace? Por 6-4 influencias de las sombras, prohibitivamente cara en su influencia, el atormentador aparece en el cementerio. ¿Qué es el atormentador? Es una carta 10-8, que vuela, perfora, carga y que al principio de tu turno, si estás en el cementerio, te hace jugar un Spitaling 1-1, que hace un punto de daño cuando muere. Una carta que en el cementerio te hace buen servicio, pero si la recuperas, te hace un servicio incluso mejor. Aunque en este mazo no lo vamos a usar para eso. Ascendant's Gift, una carta que también yo suelo incluir muchísimo, porque es que realmente en un mirror, control contra control, esta carta te da la victoria. Al final del turno, el jugador, maldito, porque maldices el avatar, bueno, un avatar concreto, puedes maldecir el tuyo, pero realmente tienes que maldecir el del rival. No creo que nadie sea tan tonto de maldecirse a sí mismo. Hace que se tenga que descartar todas las cartas de la mano al final del turno. Con lo cual, bueno, básicamente en un control contra control, si le dejas sin cartas, has vencido. Shadowlands Feaster, una sola copia. Yo os dije que esta carta a mí me parecía buena, pero no lo suficiente como para que se viera y realmente no se está viendo casi nunca. Esta aquí es más que nada una carta tech. Por 7 es una 5-6, que vuela y tiene ambush, es decir, embuscar. ¿Qué quiere decir que lo puedes jugar en el turno, bueno, para bloquear una criatura enemiga en su ataque? Cuando una unidad enemiga muere, esta va a tu cementerio. Carta que realmente es una buena carta, pero ya os digo que es muy previsible. Suele embuscar porque tienes que pagar 7 pedazos de power para sacarle y ya se lo esperan los rivales. Y que como carta normal es gastar muchos puntos en algo que si no se lo quita te va a dar la victoria, pero tienes opciones más seguras y si se lo quita te has gastado más power del club que realmente te ofrecen números. Last Word. Last Word por 9 es una 1-1-1, con Deadly, con Quick Draw, es decir, letal y que ataca primero. Y su ultimate es que si pagas 9 es la única carta del juego, sí, creo que de hecho es la única carta del juego, ahora igual me tiráis piedras porque me he dejado alguna, pero que yo recuerdo, es la única carta del juego que puede convertirse en letal para jugadores. Si pagas 9 es letal para jugadores, si le das una leche al avatar se acabó la partida para él. Y me había dejado de comentar sabotaje. Sabotaje aquí básicamente es para evitar, o sea, le miras la mano, escoges un hechizo o herramienta molesta, sobre todo contra las armas, esto va excelentemente bien porque le quitas las armas que fueran a molestarte. Y contra otros mazos de control también va muy bien porque les quitas algunas de las piezas clave en forma de hechizos. Una carta bastante versátil, una carta que funciona muy bien contra casi todo, y que realmente valía la pena incluir aquí. Una lista muy completa, una lista con varias cartas tech, porque básicamente su plan es llegar al late a base de aguantar con hechizos, con limpiezas, y vencer con el Mystic Ascendant como plan prioritario y con el Sandstone Titan. Sí que es cierto que tiene muchos planes adicionales, como las indels, como las ward, pero básicamente son planes adicionales que tú puedes sumar para tener muchos instrumentos. La verdad es que es un mazo muy divertido y vamos a ver ahora en un par o tres de partidas qué tal se nos da con este mazo. Hasta ahora. Bien, jugamos con Levy, que la temporada pasada parece que fue Diamante 2. No está mal la mano para el tipo de mazo que somos. No está mal, me gustaría en remudas de Erle. Pero tenemos una cantidad razonable de poder, potencial. Sí, lo mantendremos. Tiramos primero los que funcionan con unidades, porque presumiblemente no vamos a poner ninguna unidad pronto. Y en cambio es posible que nos toque un Sigil y podamos sacar rendimiento al Seed of Mystery. Si no, toca esperar a turno 4 para tirar la Amber. Tempel Scriven. Pues perfecto. Bueno, ahora no se ha salido mala jugada. Vale, Find the Way. Con eso conseguiremos todo el poder que prácticamente necesitamos. El siguiente turno vendrá la Amber Acolyte. Para conseguir... Bueno, básicamente ya no necesitamos ningún punto de influencia así extra. No, me equivoco, si necesitamos uno más. Este, por si nos toca el Whisperers in the Void, lo colocamos, atacamos. Vamos contra el arquetipo Felm, por cierto, que no lo he comentado. Quizás sea un mazo de control también. Sería lo más razonable o lo más estándar dentro del arquetipo. Aunque también podría ser un mazo de infiltrar. Vale, gasta el Varas Favors. Nosotros tenemos otro que no vamos a gastar ahora. Sabotaje. Sabotaje me parece una buena carta aquí. Vamos a usar Find the Way. Chacaremos este Tempel Sigil. Que aunque salga vacío me parece correcto. Y aplicaremos Sabotaje. A ver qué tiene. Lining Storm y Annihilate. Pues Annihilate fuera para proteger a nuestro Steward. He preferido no jugar a Steward precisamente por eso. Para empezar a cargarnos de poder, sacar rápido al Mystic y poder jugar al Sabotaje también. Porque claro, la Felm tiene muchas maneras de lidiar contra los bichos. Scorpion Wasp es interesante. Es posible que ahora no tenga nada para lidiar contra el Steward. No sé si hay descabellado pensarlo. Pero creo que vamos ya a conseguir el Power. Para ya en siguientes turnos tirar el Mystic. Atacamos. Si tiro alguna cosa extremadamente peligrosa con Cargar. Que luzo, pero mucho, muchísimo. Tenemos a Scorpion Wasp. Mystic Ascendan. Bien. Creo que podemos permitirnos el lujo de tirar Steward of the Past. Y sacrificarlo. Supongo que tendrá otro removal. Ha robado dos cartas desde que tiré el Sabotaje. Y prefiero que lo gaste aquí, sinceramente, que no en el Mystic. No vamos a tirar este Power porque quiero tirarlo con el Mystic Ascendan después. Vale. Vamos a atacar. No entiendo exactamente cuál era... Vale, Anile. Perfecto, lo gasta aquí. Y nos hemos cargado otra copia. Así que es posible que ahora no pueda con nuestro Mystico. Lo aplicamos. Se buffa. Robamos. Y en próximos episodios, nuevo Mystic Ascendan. Va a seguir robando. Wither and Witch. Y combinación de Varas-Favor. Vale. Seguimos machacándole en cuanto a lo que sería presión de cartas. Cosa que no está nada mal. Aquí vamos a jugar un poco distinto. Vamos a tirar... Bueno, primero vamos a atacar. Antes que nada. Vamos a conseguir a procurarnos poder con la Amber. Y a colocar otro Stiwalt-Z-Bast. Me parece bien que lo bloquees. Porque para tirar el Mystic ya utilizando su efecto de robo. Me parece más interesante... Tener disponible ya su efecto de robo. Y así se carga beneficio. No vamos a gastar el Power, como os digo. Lo reservamos para Mystic. Wither of the Elders. Eso sí que no me gusta. Porque estamos sacándole mucha ventaja de cartas. Supongo que se carga el Death Strike. Si tiene algo peligroso. Aunque el Suffocate... Vale, se carga un Suffocate. Quizás que tiene otro sabotaje. Eso es que quiere tirar dragón, seguramente. Bien, Mystic por aquí. Time Seasile. Robamos. Atacamos solo... No, bueno. Podemos atacar con Tors, realmente. Si lo atacamos solo con esto, por si se acaba la araña de Ambush. Pero claro, es que la araña de Ambush... Cuesta 7, ¿sabéis? Y ya no los tiene. O sea, es que es carísima esta carta. Para jugarla como Emboscar. Así que es bueno que tengas Emboscar. Pero claro, es que lo hace muy previsible. No es un Emboscar... Fácil de aplicar. El de la Isaraño. Es por eso que no se ve mucho. Death, a ver qué juegas. Stubes de Paz, ¿vale? Aquí vamos a tirar una Anni-Late. No jugamos con Cementerio, así que nos da un poco igual. Lo que quiero es que no nos pueda bloquear nuestras cartas para empezar a atacar. Perfecto. Time Seasile. Lo hacemos más fuerte. Robamos... Un Find-A-Way. Perfecto. Esto va a ser un espectáculo, uno Mystic. Y atacamos con todo. A ver qué solución tiene. Puede que tenga también un... Un Strain to the Shadow. Pero realmente lo hemos dejado ya muy tocado. Y lo más importante es que tenemos soluciones. Así que... Soluciones en forma de Scorpion, de Suffocate, de Strike. Incluso el mismo Strain to the Shadows. Aunque ya no hay peligro de que nos llene a la mesa ahora mismo. Black Sky, ¿vale? Roba. Me parece bien. Podría gastar el Suffocate, pero si me lo cargo ahora... Bueno, no. No hace falta. Nos lo cargaremos con Suffocate ahora. Ya no podemos. Vale. Strike por aquí. Me he olvidado... Muchísimas gracias, compañero. Me he olvidado de poner el... El muteo aquí. Lo siento. Pero muchísimas gracias por verte en mis vídeos. Saber que os sirven es lo que me motiva a subirlos. Ahora contestaré al compañero dejando un segundo. Vamos a tirarle sabotaje para ver... No creo que pueda tener nada. Mira, Line Storm. Atacamos con todo. Ya está. Ya era victoria hace rato. Espero no pillarte grabando. Pues sí, compañero. Me pillas grabando. Saluda porque eres la... Apareces además en la primera partida. Bueno. Prito pausa. Vamos a hacer más partidas ahora. Le comento al compañero que estoy grabando. Y ahora seguimos. Hasta ahora. Bien. Segunda partida. Ya me he puesto en D&D. Y nos enfrentamos a... A Groth. Groth Allen. Esto parece holandés o algo parecido. Bien. Tenemos... Todo el... Power que pudiéramos desear. Pero la mano en sí es bastante floja. Uff. Pero me da miedo después que nos salga una mano seca. Nos lo vamos a quedar. Puede ser una muy mala decisión. Pero bueno. Dado que si nos sale algo súper rápido. Tenemos las varas favor. Favour. Mira. Precisamente las varas favor contra esto van a ir bien. Si Tof Missed. Siguiente turno que hará una varas favor contra esto. Porque no queremos que empiece a sacar criaturas... De esas camión enseguida. No parece. Será el mono, ¿no? No creo que sea el mono también. Debe ser... Esto me parece más interesante. Varas favor por aquí. Como os digo. No dejaremos que vaya enseguida... A sacar los pedazos de bichos. Puede ser el mono time. O puede ser que sea una Lissian. Que aún no ha salido. Correcto. Es una Lissian que aún no había salido. Tenemos... Todo necesario en mano para hacerle... Cierto daño en el early. Pero conforme vaya consiguiendo poder... Mal para nosotros. Y bien para él. Time Seasile por aquí. Varas favor por allá. Creo que trae un sabotaje. Quizás sea muy pronto. Pero vamos a optimizar el... El power. Mira. Second Sight. No me vale. Second Sight me parece bien haberse lo quitado. Y en el siguiente turno... Más que la Amber Acolyte. Teniendo todo el poder que tenemos ya. Creo que voy a tirar este 1. Sigue robando cartas. Cosa que es un poco molesto. Porque se está empezando a poner ya... Esto no nos va a servir contra este mazo. Se está empezando a poner un poco pesado. Me gustaría colocar el Steward ya. Vamos a hacerlo así. Se nos queda mejor incluso el power para después. Ya tiene 5 de power. Aquí ya puede empezar a sacar de unsaurios. Y todo lo que se le antoje en general. Bien. Shadow Seasile por aquí. Amber Acolyte. Sé que podía tirar el Renarch. Pero... Quiero esperar un poco. Porque a ver si tiene alguna cosa con la que pueda limpiar. Cosa que no creo. Pero si lo tiene. Mejor que lo gaste en lo presente. Que no en el Renarch. Que potencialmente es más... Molesto para él. Atacamos. Ha tocado como si... Como si tuviera cartas de respuesta. Una avispa quizá. Ah, Cristalais. Bueno, Cristalais me da un poco... Me da un poco igual, sinceramente. Este Cristalais ahora. Me encantaría jugar el Whispers. O sea, la opción buena ahora aquí es el Renarch. Que realmente... Pero es que me apetece mucho jugar el Whispers. Empecer a sacar bichillos de esos. Ah, Whispers. Es la opción mala, ¿eh? No lo... Como decían en los vídeos de lucha libre. No lo hagan en sus casas. Tenía que haber sacado el Renarch. Pero es que me apetece mucho jugar con el Whispers. Venga, sacamos el primer Speedlink. Salud, Sigil. Vamos a atacar primero. Y ahora tiramos el Renarch. ¿Vale? Tiramos de Renarch. Lo bueno de todo esto es que si tiene el... El Pilar que potencias, nos lo cargamos con el Decai. Uy, vale. Anile directo a esto. No es que sea potencialmente muy peligroso, pero... Mejor quitarlo de encima ya. Fue, Sansan Titan. Creo que esto está bastante visto para sentencia. No se me ocurra de qué removal podría utilizar el compañero para detenernos. Es que incluso un Crystal Ice teniendo el Sandstorm nos da un poco igual. Doble Hechizo. A ver... Doble Tormenta, quizá. Entonces que incluso doble Tormenta. Sobreviven lo que tiene que sobrevivir, que son nuestros tres bichos grandes. Triple Tormenta. Vale, si tiene Triple Tormenta ya es para retirarse, pero... Bueno, si tiene Triple Tormenta... Ojo, cuidado que nos comemos una jugada épica, pero no creo que tenga Triple Tormenta. Estoy casi deseando que la tenga. Sería tan épico que me jugara una Triple Tormenta y me cerra la boca. No creo, eh. Ya os digo. Creo que está esto bastante decidido, pero si tiene una Triple Tormenta... No, Nesting, avisaos. Ya no puede jugar, la tiene cuatro. ¿Qué puedes tener para necesitar con el Nesting...? No sé exactamente qué podría ser. Está mirando mucho esto. ¿Será que tiene algo para después aplicar la remuda? En cualquier caso, en principio, hemos vencido ya, con el daño que tenemos. 5, 10, 13, 14, 15 y 6... Y aunque bloquee algunos grandes... No, si bloquee algunos grandes, aún no hemos vencido. Vamos a atacar con todo. Bloquear tiene que bloquear. Una cosa o la otra. Supongo que después vendrá Tormenta, pero es que incluso con Tormenta lo tiene muy difícil. No voy a gastar el Death Strike para salvar a este. No creo que sea conveniente. Ah, ¿no le vas a tirar nada? ¿Y por qué? ¿Qué motivo tenía bloquear eso? ¿Vale? Doble Tormenta. Esperad, que viene la jugada épica. Que se viene, ¿eh? Creo que viene realmente la jugada épica. La hace... La hace... Me encanta. Venga, venga, que viene la tercera. Muy bien jugado. Me ha gustado muchísimo. Ya os digo que igualmente hemos ganado, porque vamos a ir sacando Speedlings de esos. Cada turno. Pero... Me encanta, me encanta que lo haya hecho. Lo estaba deseando, ya os lo he dicho. Estoy en modo tonto, gastamos tonterías, pero... Lo siento, yo no puedo hacer nada tan épico. Ha sido... Esto va a ser lo mejor del vídeo. Triple Tormenta en la boca y me limpia mesa. Vaya campeón. Lo he hecho mal. Tenía que haberme rendido. Su planeta no jugaba tan épica, le tenía que haber dejado ganar. No jodáis. O sea, eso tenía... Estaba claro. Si me lo vuelvo a encontrar, me dejo... O sea, si en el próximo... Si en el vídeo me vuelvo a encontrar a este tío, me dejo ganar tal cual. Me rindo. O sea, este tío se me hace victoria solo por... La Triple Tormenta, costes cero. Vamos a por otra partida. Capitán Lavaguette. Estoy muy tonto. Después de lo que me ha reído con la segunda partida, creo que... Que no voy a estar al nivel, pero bueno. Tres de Power es razonable. Sufokete es razonable. Scorpion es razonable. Amber es razonable. Stray es una... Voy a hacer un taco. Stray no es una buena opción de early, pero bueno, nos lo quedamos. Va. Nos lo quedamos porque ya tenemos buenas opciones... De casi todo lo que necesitamos. Me duele gastar el Amber Monument como Power y no como... Como criatura. Pero bueno, quizá no tengamos ni que hacerlo. Combrin. La duda es, ¿será agro o será vic? En el momento no juega nada, así que no parece agro. Bien. Amber a Colite. Nos vamos procurando... Creo yo Shadow Seasal. Porque recordemos que tenemos un Whispers in the Void que cuesta la fidelidad de cuatro pedazos de influencias oscuras. A ver qué juega el Capitán Lavaguet. Bote épico donde los haya, por cierto. Uy, Voice of the Speaker. Me lo voy a cargar. Bueno, puede no parecer tan amenazante. Pero es que no quiero que empiece... No quiero que empiece a sacar poder a punta mano. Si se me lo cargo, tal cual. Es que ya os digo, no quiero que acumule poder. Una Vic Combrin que acumula poder es una derrota. Bueno, tenemos esto para detenerlo. Hubiera sido mejor recomendación de hechizos al revés, pero claro, nunca se sabe. Después seguramente me hubiera tirado algo que me hubiera hecho mucho daño y me hubiera... Y hubiera dicho, oh, ¿por qué no lo has hecho al revés? Realmente he optado por no tirar el Annihilate porque... Bueno, el Capitán Lavaguet ha decidido que dos cartas en mesa eran demasiado para lo que podía soportar. Y se ha ido a hornear pan. No lo entiendo. Vamos a por otra partida. Lo siento por esta, pero bueno. Vamos a por otra. Madre mía, después de Capitán Lavaguet viene Coñac para completar el día. La mano está bien como removal. Muy mala de Power. Vamos a hacer el draw. ¿Win? No sé si es win o no. Pongamos que sí. No tengo ni idea de qué tiene, pero tiene un montón de cartas. Así que digo yo que algo que podamos cargar con sabotaje tendrá. ¿Eilings Favor o Annihilate? Annihilate. Aunque el Eilings Favor para cortar el flujo de Power Early no hubiera estado mal. Sabemos casi seguro que es una Felm o una Felscar. Estas dos cartas son horribilantes ahora mismo, pero lo bueno es que tenemos suficiente Power como para jugar un turno 4 bueno como es el Steward. Este en concreto es muy mala ahora mismo. No solo por supuesto y prohibitivo, sino que encima de 4 puntos de influencia no podemos garantizar que lo sumemos. Uy, cuidado con este. Y no tenemos removal contra este. Esto puede ser un partidón, ¿eh? Como empieza a robar. Vale, el Eilings Favor. Estoy, ¿en serio que estoy por cargármelo? Te lo digo muy, muy, muy en serio. Vamos a tirarle Steward. Entiendo yo que tendrá cosas más interesantes. O sea que habrá cosas más interesantes que tirarle Sufogate. Como por ejemplo, él la ha hecho con nuestra carta. A ver, a ver qué sacas. Vale, descarta algo, roba algo. Ojalá nos toque otro punto de Power. Se acaba de descargar un Black Sky. La madre que lo trajo. Se acaba de descargar un Black Sky. ¿Pero qué tienes en mano? Para recuperarlo después con más fuerza. Para hacer un... ¿Pero qué tiene? Tiene Exodia en la mano. ¿Qué tiene? Para que en su opción sea descargar... Descartar el Black Sky. Dios. No sé, no sé qué están pasando en estas partidas. Yo quiero ver el jugadón qué va a hacer. Porque sabes que algo tiene que hacer. Va a tirar una carta que copie cementerio. Es que qué va a hacer. ¿Red Dios? Le tiene un Sufogate a esto. Pero es que después sí... Claro, el problema es que el dragón... El dragón su mueve lo recuperará dando el más uno, más uno. Con lo cual Sufogate ya no lo vale. Igualmente el problema es que si lo recupera... Pongamos que lo va a recuperar. Con la más uno, más uno. Entonces perdemos Sufogate. Aquí perderíamos ventaja. Habríamos desperdiciado un ataque. Vamos a atacar Shiosi con esto. Porque entiendo yo que se lo podrá quitar. Aunque lo bloquee... Aplicamos cuatro de daño. Whisper's in the Void. Aquí viene el Atormentador. Y espero que... Bueno, casi seguro que va a recuperar ahora el dragón. Si... Fembloodcaster, vale. Me voy a gastar el Sufogate aquí porque no me da la gana que robe. Pero... Vale, ahora se descarta un Parimal, ¿vale? Me alegro. Me alegro porque no sé si mi cuerpo podría ir con más sustos. Tensisil por aquí. Podríamos tirar la Shadowlands, Fister. Pero vamos a tirar de Sufogate porque ya os digo que no me da la gana que siga robando. Ya está robando un montón con esto. Yo ya os he enseñado este mazo. Una versión similar del Blind Store Teller. Ahí, de este mazo con el Blind. Fembloodcaster, vale. Bueno. Seguimos tirando de Spile Links. Que son básicamente... Tirar la araña a pelo es un peligro. Debe poder cargar de mil formas. Voy a hacer algo que quizás sea un poco... Polémico, pero vamos a ver si bloquea. No lo hacen. Vale. Si hubiera bloqueado, lo hubieran dado con el Strain to the Shadows. Lógicamente. Ahora supongo yo que... Exacto. Black Sky aquí. Correcto. Hacía rato que esperábamos la segunda copia. No representa de momento un gran, gran problema. Aún. Chen and Banner. Strain to the Shadows ahora mismo no es la opción. Claramente no lo es, al menos. Y la Shadowlands la queremos tirar en respuesta a algo. Pero como tenga un Anni-Late... Bueno. Queremos long que lo pasaremos mal. Me parece bien que se gaste esto aquí. Y... Strain to the Bast. ¡Ay! Silencio en cementerio. Eso sí que nos ha hecho daño. Bien. Shadowlands. Tendríamos que evitar que robara con esto. Pero por lo que pudiera tirar después, nos cargamos al dragón, que es lo que potencialmente nos va a matar. Vale. Si silencia su dragón, como mínimo no le va al cementerio, algo que no va a recuperar, como mínimo. Esto básicamente lo queremos como bloqueadora. No lo queremos como atacante. Aunque tarde o temprano ganaríamos. El problema de esto es que si ahora me la rompe con algo, no habría aprovechado su ataque. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me encantaría tener un Varus Favor. Y poder completar Varus Favor y Strain to the Shadows para vaciarle mesa. Sobre todo a este. Que entiendo yo que va a usar su efecto ahora. Correcto. He robado Macartes. Es lo que yo no quería. Ataca, lógicamente. Bueno. Ahora ya he hecho su efecto. Me da un poco igual. Vienes un poco tarde, Anilet. De hecho, incluso quizá lo interesante sería guardarlo. Pero lo que pudiera venir ahora. Aunque por otro lado, lo más peligroso que puede tener es un dragón. Vale. Necesito una Thindle's Gift. Con la Thindle's Gift esto debería estar más o menos ganado. Sin la Thindle's Gift... Estamos en problemas. Ahora mismo no voy a estar en Strain to the Shadows en esta carta. Que es básicamente lo que necesito... Me ha robado un Power. Pobrecito. Within Witch. Ealing's Favor. Vale. Como os digo, no hay demasiado problema con esto. Supongo que atacará. Correcto. Sustituye. Venga. Descarta de otro dragón. Bramal Season. Supongo que tiene un dragón en mano ya. Necesito otro Power para hacer la doble. Combinación aquí. Yo me voy a atacar. Lo tengo bastante, bastante claro. Y espero que nos toque un poder para hacer la doble Strain to the Shadows. Ahora podría tirarla. Pero no quiero tirarla por si... Se gasta algún removal aquí. Antes de que yo mismo me lo cargue. Y por si llena mesa. Shadow Crash. De acuerdo. Interesante Shadow Crash. Me quiero cargar... A ver. Es que estamos a muy poca vida. Yo creo que no me quiero cargar esto. Lo que pasa es que si no me lo cargo... Después me da 5 de daño. Seguiré sobreviviendo de unas. Sería súper arriesgado. ¿Me puedo permitir hacer eso? Es la pregunta. No sé si me puedo permitir hacer esto. De esperar. El objetivo interesante sería este. Para que no consiguiera lo que quiere. Y si tiro Strain to the Shadows sabrá que la próxima es otro Strain. Vale, hemos venido a jugar. Vamos a cargarnos esto. Y esperar. A ver qué tiene. Estaría bien. Y como os digo, otro poder. Para poder tirarlos ya en el mismo turno. Vale. El mismo se vacía esto. Ataca a 7. 7 no es un gran problema para nosotros. A Sindel's Gift. Pues es que nos quedamos a 3, eh. Fue a Sindel's Gift de mi corazón. Esto es... Muy bueno. Entonces tengo que tirar esto. Porque si no, nos vamos... Al cajón ya. Si ahora tira un dragón. Que es lo que espero que haga. Pues no. No tira un dragón. Tira algo... Que nos ha vencido con eso. Bien jugado. Mazo muy interesante el suyo. Realmente divertido. Y GG. Ha sido un duelo muy interesante. Ha pasado cosas bastante... Divertidas. Y la verdad es que no... Supongo que lo que tenía era VAR. Y tenía un montón de cosas. Y por eso se ha descartado el dragón. Realmente tenía... Tenía cartas potentes. Nada más. Espero que os hayan gustado estos ensayos. Yo me he divertido un montón. La verdad. Ha sido de las partidas en las que más me he divertido. En esta última no estaba todo concentrado que debería estar. La verdad. Pero el rival ha jugado muy bien. Ha merecido ganar claramente. Y ha sido contra un mazo muy interesante. Ya sabéis que me adoro... La Fel. En este caso. Y muy bien. Me ha gustado mucho esta última partida también. El mazo es muy potente. El mazo es muy divertido. Me gusta mucho. Y bueno. Quizá lo traigamos en futuras rondas. De momento estoy muy contento de haberlos mostrado. Tiene un grandísimo potencial. Y nada más. Nos vemos en próximos videos eternos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!